En el marco del mes del orgullo LGBTQ+, la Fundación Corpi junto al Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión realizamos el voluntariado de educación financiera con población LGBTQ+, en alianza con la Fundación Catalina Muñoz y Olimpo Laboratorio Creatista. Es importante respetar las diferencias porque las diferencias enriquecen nuestro criterio. Cada persona es un mundo que ha sido forjado por sus vivencias, por sus experiencias y por su día a día. Así que no nos cerremos a la banda y abracemos la diversidad. Me pareció una experiencia muy importante, sobre todo para educación especial en la ANS, porque muchos de nosotros aprendemos con ese momento de la educación financiera y por supuesto nos vemos esta habilidad económica que nos presenta tener esta educación financiera. En Corpi, Casa de Bolsa y Fiduciaria Corte Colombiana seguimos trabajando en la generación de espacios que promuevan y consolidan entornos libres de discriminación para tener una sociedad diversa, respetuosa e inclusiva.